que tal amigos como están pues en esta ocasión les voy a mostrar de qué forma ensamblar lo que son sus palancas arcade vale en esta ocasión tenemos una palanca marca alfa nacional de uso rudo salen muy buenas estas palancas son de bat es lo más este ha llegado a las palanquitas que usábamos en las maquinitas de la tienda ok bueno pues hay dos formas de ensamblar esta palanca de manera correcta una palanca viene con estos accesorios obviamente el cuadro de las direcciones vale vienen las cuatro direcciones viene este rodillito este lleva una posición y vienen estos dos adaptadores aquí es poner uno u otro vale ahorita les explico bien cómo funciona primero van a tener este obviamente colocado por debajo de la tapa vale esto lo pueden poner con unas este unas pijas unos tornillos como ustedes lo deseen colocar vale a manera de que quede bien sujeto por debajo de la de la tapa obviamente que quede lo mejor centrado posible para que entre lo que es la la palanca de manera correcta entonces vamos a poner primero esta pieza ok esta lleva una posición obviamente va así vamos a meter esta parte así que ya tenemos esta pieza puesta ahora están estas dos como les había comentado si ponemos esta pieza que va a pasar la palanca se va a ver más chaparrita o sea esta parte va a estar más hacia abajo en el tablero se nos va a ver más hacia abajo ok yo les pongo a los tableros en esta posición o sea le pongo esta pieza ahorita les explico por qué porque al momento de hacer juego de hacer los poderes los combos se siente más más segura la palanca más estable de hecho el resorteo se escucha mucho mejor o sea está más más rígida entonces yo les pongo este adaptador les pongo este de aquí lleva una posición ok la vamos a poner de esta forma entonces ya posteriormente pasamos a hacer a insertar lo que es la palanca por el orificio que obviamente va a tener nuestra nuestra tapa del tablero vale lo metemos de esta forma y nos queda así tenemos dos ranuras vale ahora lo que nos toca poner esta parte pues bueno ya quedaría descartado entonces esta lleva una posición hay una parte más gorda que la otra ok la parte más gordita va a ir hacia abajo de esta forma y ahora no se alcanza a ver lo que es la ranura de abajo únicamente vamos a sumirla con la con el mismo dedo vamos a sumirlo a manera de descubrir la ranura ok cuando se descubra vamos a agarrar este segurito lo puedes hacer con una sola mano o con la ayuda de alguien ahí está vale ahí está seguro asegurado ahora nada más con unas pinzas vas a simplemente apretar la del seguro hasta que truene vale hasta que quede bien adentro ahí quedó asegurada lo que es este nuestra palanca y listo ya tendríamos de manera correcta nuestra palanca para poder jugar hace nuestros combos poderes y bueno ahora la otra sería con esto bueno les quiero mostrar de qué tamaño queda la palanca para que ustedes vean más o menos permítanme tantito miren que queda esta posición obviamente con el grosor de la tapa ya queda menos visible vale como les decía para mi gusto queda mejor así porque está más rígida más dura el resorteo queda muy bueno entonces vamos a poner la otra permítanme voy a desarmar la palanca ok entonces quito esta pieza y pongo esta otra vale de manera de esta manera va a quedar puesto el adaptador ahora vuelvo a insertar en el orificio entonces esta quedaría descartada y ponemos esta recuerden que la parte más gordita es la que va hacia abajo esta queda diferente la ranura de abajo ya queda totalmente tapada y nos queda la ranura de arriba ok entonces de la misma forma vamos a asumir un poquito y ponemos el seguro ya el seguro quedaría aquí arriba vale igual con las pinzas hasta que truene que quede bien puesto el seguro y nos quedaría de esta forma ok como les decía ya queda más más descubierto lo que es este la palanca obviamente con el grosor de de la tapa y nos quedaría así más descubierta la palanca esta es la otra opción puedes probar con una o con otra la que te agrade más este y hacer tus combos poderes como te resulten mejor como te acomodes mejor vale pues esta es la forma de ensamblar nuestras palancas espero que te haya servido igual estas palancas se pueden calibrar si no te sale el poder si batallas mucho que puedes hacer estas cuatro direcciones estas cuatro laminitas con las pinzas igual las pinzas de punta puedes inclinar muy ligeramente estos estas laminitas hacia adentro las cuatro direcciones a modo de que cuando hagamos esto se encuentren mejor vale al momento que hagamos esto o sea una diagonal suma ambas direcciones vale esto lo puedes tú calibrar muy ligeramente no es necesario doblarle demasiado ni mucho menos porque si no esté al momento de hacer no sé si queremos saltar hacia arriba se va a saltar hacia arriba y hacia la derecha sin siquiera en este hacerlo de manera intencional entonces por esa razón es muy 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 ligero hasta ir probando y checar si ya te funciona el poder si ya no batallas perfecto ya quedó calibrado de esta forma se calibran para que funcionen todavía mucho mejor estas son nuestras palancas que nosotros manejamos marca alfa nacional uso rudo salen muy buenas estas palanquitas vale pues eso sería todo amigos espero que les haya servido este tutorial suscríbanse denle like al vídeo si les gustó y activen campana de notificaciones para que estén atentos a más contenido como éste muchísimas gracias